El gobierno de Estados Unidos inicia una investigación a la aerolínea Delta por perturbaciones generalizadas. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Transportes, abrió este martes una investigación a la aerolínea Delta debido a las continuas perturbaciones generalizadas. La interrupción del servicio comenzó después del fallo informático global de la firma de software en el sistema operativo de Windows el pasado viernes. Solo en el día de hoy Delta canceló 451 vuelos, una cifra que supera por mucho a la de otras aerolíneas, sumándose a las cancelaciones del sábado 1.208 vuelos, el domingo 1.386 y este lunes 1.159 vuelos. En total pasan de 4.000 vuelos cancelados en cuatro días. El secretario de Estado de Transportes anunció la investigación en su cuenta de X para garantizar que la aerolínea cumpla la ley y se preocupe por sus pasajeros. Añadiendo que quiere asegurarse de que ese derecho se cumpla. Hasta el momento Delta no ha respondido al anuncio del secretario de Estado.